Hey, que se fue mi gente, como estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal, yo soy Pokexer y te traigo un nuevo Epic Battle Como siempre traemos acá combates épicos en el canal, quise traer este super combate que pinta muy muy bien entre Raúl Saludos para ti amigo Raúl Dupla que me habías pedido combates y bueno vamos a ver que tal va en este contra LAN Si, este combate trae algo distinto ya que Raúl está jugando como un monoteam, así que es el monoteam normal si te has percatado Y pues dije bueno que rayos, vamos a ver que tal está este super super encuentro, me acompañas? Te parece? Bueno vamos al super Epic Battle vale? Y bueno suerte para ambos y que esté bien haxeado como nos gusta no? Haxeado el combate que haya madrazos de verdad, queremos ver sangre, así que vamos allá, vamos al combate a ver Ahí empieza Raúl con su Pyroar, Pyroar es un Pokémon de sexta generación que sabe muy poco en el meta Lycanrot de parte de LAN, si? Lycanrot que es la versión normalita, nerviosismo que pues evita que active cualquier valla si es que lo tiene Y vamos allá, vamos allá, bueno sale rápido Pyroar porque está en desventaja, obviamente es tipo fuego contra un Roca Ni madre, no me voy a quedar esperando un madrazo, eso lo sabe rápidamente Raúl Y ahora Roca veloz, pero mira esa panza papá y el casco dentado se puso puas en las tetas el Miltan este Wow, rápidamente cambia eh, LAN y saca a Colitas, quien carajo es Colitas? No, no, ese Pokémon no se ve en el meta nunca, eso es importante acá Trampas rocas de parte de la vaca eh, la vaca tetona esta, la vaca Miltan sabe cuando meter trampas rocas y ahora Truco, ay no me digas, van a cambiar de objeto y no me digas que es la llama esfera A ver, cambió su objeto y que tocó por acá, cinta elegida, mira ese loquillo y casco dentado, la cinta elegida que amarra en un solo movimiento a Miltan pero le incrementa ahora el ataque físico y mira ese body slam El casco dentado, ahora la esquima a Miltan, que se siente Miltan, que se siente y ahora concentra su poder Ey, ese Furt está loco, no, Colitas está bien loco, casi muere Colitas, el casco dentado, no, este combate si que está épico chicos Ahora con que va a venir Colitas a huir papá, y ahí viene, ahí viene, a ver Colitas enemigo reforzando, no lanza el ataque, ya se que es, no lanza el ataque, se quedó recargando y se murió Ahí murió Colitas, aunque no lo creas, Colitas le hizo daño a Miltan eh, es como cuando tu le pones el hocico a alguien, te pega, tu le golpeaste los nudillos, así mismo Colitas a punta de casco dentado, ahí está, viene Lycanrot, Lycanrot que sabe que Miltan está, está pues, ay dios, de, ay, de, demolición que casi se lleva a Miltan Y está amarrado, ya hay Miltan con panza slam, body slam, a ver si paraliza a Lycanrot, no señor, no lo paraliza Y roca veloz se hace aparecer fuera Miltan, pero creo que hizo el trabajo ya Venció a un Pokémon, metió trampas rocajus, ya la vaca hizo lo suyo, entra Luponi, este es el Pokémon clave De Raúl, ya que este Pokémon, él lo ha criado, él, yo vi en mi grupo cuando sacó la cría y todo Y la verdad, ey, Megaluponis, no se hace esperar Megaluponis Este Pokémon, ojo, porque es de los de verdad, ahí viene Megaluponis, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, viene, viene, sorpresota Eso va a evitar que se mueva, retroceda Lycanrot y le quita un poquitín de vida Sabemos que es más rápido Luponi, sabemos que es tipo lucha, puño, drenaje, puff Fuera Lycanrot, da la estratosfera y recupera un poco de vida Megaluponis, muy mala Megaluponis, es que Megaluponis Sabemos la destreza que tiene ese super Pokémon dentro de un mortín En cualquier equipo de hecho Aparece Nocturre, sí, que es Nocturno Nocturno, que es tipo volador, se hace daño con las trampas rocas Dijiste tipo volador, ¿qué te parece puño hielo? Boom Wow, one hit al pobre Nocturre Dios, pero ese Luponi está un Fire Lanza acá, ahora rápidamente a Llamitas Y se va a hacer muchísimo daño con las trampas rocas Tenías mucho tiempo que no aparecías en el meta Talonflame Pero aquí está, y te reciben muy bien con Retribución Recuerda que fue nerfiada la habilidad de Talonflame a las Vendaval Ahora si no está lleno de vida, no tiene prioridad Los movimientos tipo volador, las trampas rocas se encargaron de Lástima, porque Talonflame era un Pokémon muy bueno La verdad, Game Freak se echaron a Talonflame Tengo que decirlo Entra Warwish, Warwish que es defensivo Bueno, podría ser ofensivo también, pero pienso que este debe ser defensivo Puño hielo, pero qué clase de masacre está metiendo Luponi acá Congelado, dijimos que queríamos Ah, ¿qué te parece esa? ¿qué te parece esa? Y Raúl toma el control total del encuentro con su Megaluponi y su Monosting Dime qué tal parecido a ese Monosting normal, papá Ah, lo veías inofensivo y resultó ser diabólico Usted es diabólico, señor Raúl Ahora Raúl cambia rápidamente y mete a Pyral ¿Sí? Este león de fuego Que sabe cómo hacer las cosas Fuego normal, nerviosismo Que no le va a permitir activar Vaya ya hemos dicho Congelado un turno más Warwish y Warwish ahora tiene problemas Porque donde este león ruge Ay, 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 no recuerdo que Pokémon le quedaba a Lan Pero está en problemas, lo tiene Lo ha superado por completo, Raúl Lanza llamas de parte de Pyral Lo aguantará ¿Qué va a aguantar? Ni en sueños A la porra, Warwish A la estratosfera Y le queda un solo Pokémon Y saca a Picos ¿Por qué un carajo es Picos? Ah, claro Picos, papá Chesnaut Que seguramente es defensivo Pero podrá hacerle frente a Pyral Está muy difícil ¿Fuego Fatuo? ¿En serio, Raúl? Eres bien malévolo, eh Eres bien malévolo Le quitas lo último que tenía para defenderse Y, o sea, no Lánzale, lanza llames Y que se acabe Y hace Mira, papá Terremoto Que si no hubiese contestado Quemadole Hacía el doble Así que era dos hits Reforzado De todas formas a Raúl le queda todo un equipo Y, pues, pienso que no Ya debe fulminar esto Vamos, lanzallamas Y, pues, ya Por el honor, ¿no? Por el honor Por la honra Eso Así A eso Eso es competitividad Bueno, no estuvo tan mal el fuego Fatuo Para atenuar un poco Por si acaso Ya ves Le hubiese dado Uy, cuidado Porque le hubiese dado duro El terremoto Eso estuvo, entonces, bastante bien de Raúl Tal vez predijo que En cálculo de daño No lo tumbaba Y dijo, tal vez tiene terremoto Mejor Me garantizo, eh Me garantizo Y sí, muy bien Ahora Las drenadoras le chupan vida un poco a Powerler Pero Powerler está jugando Como con el Es como el gato con el ratón Mejor dicho El león con Con ¿Qué rayos es eso? Un puerco spin Pues ya se va a acabar ese puerco spin Porque ¿Pero qué carajo? Solo tenías que tirar lanzallamas Solo tenías que tirar lanzallamas Y ahora quién viene ¿Y ahora quién viene? Chato 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 De este periquito Barrera espinosa Tal vez predijo Sí, la barrera espinosa Pero va a volver a serla Definitivamente va a volver a serla Pero vamos a ver El grito y ataca Bueno, le mete Setamu Y fuera Sysnow Combatazo, eh Raúl Sí que sabe manejar el tipo normal Ese Chato Setamu Estuvo muy, muy bien Me quedo La verdad Luponi Hizo el trabajo que tenía que hacer Luponi se llevó a muchos de sus Pokémon Felicidades Buen combate Raúl Felicidades Lamp También tienes Buen combate Hubo buen combate Tienes un buen equipo De repente deberíamos reformular un poquito ahí Algunas cositas Pero, hey De verdad Me gustó Me gustó Y bueno, nada chicos Espero a ustedes les haya gustado Este super encuentro También Y pues nada Vamos a seguir trayendo Combates acá Si tú quieres Que tus combates aparezcan Ahí en mi canal Vean mi grupo de Facebook Que está por ahí en la descripción Vas allá a mi grupo Pide solicitud Y luego te aceptamos la solicitud Y tú Etiquétame a un combate OP Así que sea OP Lo vemos Y si está super OP Lo traemos acá en el canal Bien chicos Nada Recuerden que mañana miércoles Los espero para Monoteam Y estoy planeando a ver Que Monoteam voy a traer Porque quiero hacer Apenas termino todos los Monoteam Hacer un torneo de Monoteam Y espero contar con tu parte Participación en mi grupo de Facebook Pero ya vamos a estar Viendo eso Bien chicos Planeo hacer un Discord Para ver algunas cositas De Pokémon Así que nada Atentos Dios me los bendiga Y nos pillamos En un próximo video Me gustó Me gustó ese Monoteam Normal ¿Tú qué opinas? Tengo que hacer el mío Nada de copiar Nada de copiar El mío va a ser un poquito distinto Pero muy bueno este Me gustó Hasta la próxima Sayonara